Más, tú sabes que nosotros hicimos más, también lo trabajamos en una canción nueva, mamá. Tranquilo, Pipo. Yo aquí tengo algo nuevo. Escuchen. Nena, ¿sabes qué? Actuando mal. Quiero que escuches mis sentimientos. Perdóname, perdóname, ¿sabes qué? No puedo estar sin ti, mi amor. Si te he fallado, lo lamento, no lo quise hacer. Soy ser humano y me tienes que entender. Paso el tiempo y llegué a comprender que sin tu amor yo no puedo ser como un niño. Así me siento indefenso, sin tu cariño. Te soy incompleto, te soy sincero, necesito de tu amor. Como un cobarde actué cuando me marché. Escúchame. Y después cuenta me daba que tú por mí en las noches llorabas. Sabes que tú eres mi guía. Si no te tengo, soy como barco a la deriva. Sé que ahora estás confundida. Porque es otro hombre que pretende tu vida. Y yo sé que no te hará feliz como yo lo hacía cuando te hacía reír. Ya recordarás todo aquel tiempo juntos. Y ya verás que no me olvidarás, mi amor. Ven, hasta ves que hazco algo mal. Quiero que escuches mi sentimiento. Perdóname, perdóname. Sabes que no puedo estar sin ti, mi amor. Séntate ahí, mi amor, vamos a hablar. En esta noche de luna voy a explicar. Es que no puedes entender que volver contigo. Parte de mi rutina no va a ser por mí. Tú aprendiste que en este mundo el amor sí existe. El vernos juntos no resiste. Porque sabe que mi amor siempre persiste. ¿Y qué me está sucediendo? Escucho tu voz que me atormenta, me ahoga en el silencio. El sudor me agobiaba, no podía dormir. El chifre estaba. Sabes que te amo y te soy sincero. Tus amigas te dicen que no soy el primero. Mi meta es tu confianza, ganar y guisarle al mundo. Tengo que tu amor he podido recuperar. Nena, sabes que hazco algo mal. Quiero que escuches mi sentimiento. Perdóname, perdóname. Sabes que no puedo estar sin ti, mi amor. Amigo, ya con ella hablé. Pero se negó a conmigo a volver. Explícame por qué. Porque ella tiene otro querer. ¿Y qué puedo hacer? Me siento confundido. Espera, en el tiempo llenará ese vacío. Dile a ella que vuelva conmigo. Está bien, escucha. Quieres que vuelva contigo. Pero ese hombre de su vida fue su alivio. Pero de qué hombre me hablas. Es el caso, tú lo conoces, mi hermano. Así es, soy yo el que la lleva de la mano. Porque tú la abandonaste. En el suelo la encontré. La levanté y mi amor, yo la entregué. Vena, sabes que hago algo mal. Quiero que escuches mi sentimiento. Perdóname, perdóname. Sabes que no puedo estar sin ti, mi amor. Si te fallas, no lo lamento, no lo quise hacer. De corazón, perdóname. Perdóname, perdóname.